Hola Libra, Libra traigo la lectura general para vos. Comentame qué te parece la lectura. Tengo un nuevo tarot, así que año nuevo, tarot nuevo, energías nuevas. Vamos a ver qué tenemos para Libra, cuál es el tarot Dancing in the Dark. Espero que te guste. Comentame qué te parecen mis lecturas. Suscríbete, compartí, bueno, todo eso que ya sabés. Y podés colaborar conmigo con un cafecito también, que me sirve mucho. Mira tu ascendente, y estaba muy pedigüeña, ¿no? Libra, bueno, lento pero seguro, lento pero segura en el tema trabajo. Se ve una energía de inicio, doble inicio, wow, Libra. Libra, en la energía que estés o estás pasando por una renovación sentimental, ¿eh? Uy, creo que Libra en este momento, wow, es una lectura súper sentimental. Sentimental pasional. ¿Sabés qué creo, Libra? Que se reaviva la llamita este mes. Mucha seguridad económica. Se venía como luchando, como peleándola un poco, ¿no? Y ahora está como todo más sólido, más seguro. Hay energía muy fuerte de una persona que vibra como Tauro, como Virgo o como Capricornio, muy fuerte. Y también hay como una... ¿Sabés qué creo? Que vas a estar mucho más intuitivo o intuitiva, Libra. Tenés un enfoque bastante importante en el tema de querer lograr una nueva familia o más estabilidad. Hay enfoque en lo que es la casa. Y también hay mucha posibilidad de que algunas cuestiones energéticas puedan afectar a tu familia. Así que cuidado con el tema de pelearse por cuestiones de, no sé, no me acompañás mucho, no te puedo acompañar. Esas cuestiones, ¿no? Porque ser el ermitaño con lo que es, mirá, caballo... Sale como una energía media como guerrera, pero a la vez solitaria, como sentirse que uno está lidiando solo con todo esto. Y que a la vez también todo puede ser una lucha, ¿no, Libra? ¿En la familia? ¿Estás emparejada? Puede ser que haya varias peleas también. Pero bueno, hay que prevenirlas también, no engancharse. Esto es importante. No engancharse, sobre todo. Pero sí creo que Libra venía como haciendo algunos malabares en el tema de la pareja, del romance, ¿no? Guau, qué lindo este tarot, me encanta. Se ve como una nueva esperanza, digamos. Es como... Se tuvo que hacer malabares por esta relación. Yo creo que sí hay sentimiento, Libra, realmente. Pienso que... Realmente pienso, ¿no? Pienso que vos estuviste pensando mucho en el tema de la pareja. Si te gustaba o no, si te convenía. Bueno, si estás solo o sola, hay posibilidades de encontrar a alguien mucho más espiritual, mucho más emocional, mucho más sensible. Que tal vez le guste el arte o, bueno, esas cuestiones espirituales. Sí, mucha agua, muchas emociones. Creo que si estás en pareja, hay una especie de querer restaurar la relación, de dejar de estar tan solo o tan sola, de acompañarse un poco más, ¿no? O de pelearse por estos motivos. O uno de los dos no quiere estar tan presente. O uno de los dos está muy enfocado en el trabajo. Puede ser vos, Libra, que hayas estado mucho, mucho tiempo enfocado en el trabajo y no le hayas podido dar a tu pareja lo que necesitaba. Entonces, bueno, ahora hay como un reseteo a nivel emocional que me encanta. Este 6 de copas, hasta ahora es el 6 de copas más lindo que hoy. Las manos, ¿no? Como con un simple gesto ya se nota realmente que hay un compañerismo bastante sano. O querer volver a hacer una relación sana o volver a jugar como niños. O, bueno, esas cuestiones. Hay como una especie de reseteo o un resurgir emocional. Creo, Libra, también que si estás pensando en alguien del pasado porque se ve esta energía de... Tal vez tuviste que hacer terapia o tuviste que hacer alguna gestión como para, digamos, dejar de estar tan pendiente de una relación que ya pasó. Hubo que hacer algunos malabares o algunos conflictos, inclusive, nada más. Simplemente puede que hayas pasado por unos conflictos y hayas tenido que pensarlo de otra manera. Pero me resulta muy interesante el hecho de que has podido lidiar con esta situación exitosamente, ¿no? Libra, cuando quiere, realmente puede ser objetivo y esto beneficia de cierta manera sus relaciones. Sale sacar una tajada siempre de las cosas. El tema de las amistades me preocupa mucho que puede ser que haya amistades falsas. Se ve, sale el diablo acá, sacerdote del diablo. Tal vez una pareja o una fiesta o, bueno, o, por ejemplo, si estás solo o sola, sos joven, te gusta salir. El tema de las adicciones que vengan por las amistades, puede ser. Hay un poco de, digamos, de estrabe también en las comunicaciones porque se termina saliendo igual el tema de las fiestas, de las celebraciones, porque ahí tenés cumpleaños, por ejemplo. Atención con el exceso de cosas para evadir de la realidad, digamos. Porque Libra te necesitamos objetivo, ¿eh? Salió la luna también en la salud, así que puede ser que este mes sea un mes de celebraciones, de fiestas y de que realmente recibas un llamado de atención por esto o si tenés algunos vicios, que recibas un llamado de atención de tu salud en base a esto, a que necesitas cuidarte un poco más Libra, ¿entendés? Creo que viene por ese lado, pero bueno, realmente vas a tener que ponerte más serio o más seria y luchar un poco contra tus emociones. Pero me parece muy interesante que hay un resurgir emocional real. Creo que este mes, excelente lectura, la anterior también, mirarla porque es muy buena. El cuento sigue, digamos, ¿no? Como que Libra necesita amor y lo va a ir a buscar y tal vez esa persona sea correspondida, inclusive. Estás esperando que vuelva alguien del pasado. También hay energía de que una persona vuelva del pasado trayendo nuevas esperanzas. Y creo que Libra vas a poder manifestar todo lo que quieras, pero vas a tener que enfocar bien tus pensamientos y sobre todo ser más selectivo o selectiva con la gente que te rodeás, que te juntás, porque puede ser que haya algunas traiciones en el tema de amistades. Lo único que lo veo medio raro es en el tema de las amistades. Puede ser que inicies algo que sea medio tóxico o que aparezca alguien del pasado o que vuelvas a caer en algo que no querías caer. Cuidado con eso. Y después te sientas vacío si estás solo o sola, salís mucho con amigos, porque puede ser que haya un poco de confusión por el tema de la gente con la que te rodeás y demás. Pero bueno, creo que está mejor aspectado si te ponés las pilas y te comprometés, inclusive hasta matrimonio se ve acá, ya si estás en una relación a largo plazo. Nuevas esperanzas, un juicio. Atención porque hay como una especie de hacer un mea culpa, analizar, analizar bien las cuestiones. No sé si puede ser que aparezca alguien del pasado que te haga replantear también si querés un verdadero compromiso o no. Pero bueno, mejor aspectado si te ponés las pilas que si te vas por las bajas pasiones, Libra. Y bueno, vamos a ver qué consejo trae el tarot o yo, que también me gusta mucho. Como que siempre falta algo, ¿no, Libra? Siempre falta algo para que la cosa sea 100% feliz. Y sabés que creo que es por el exceso de compararse, ¿no? Como me da la sensación de que Libra se compara mucho con los demás, entonces ahí puede poner en la balanza si tiene o si no tiene, si alcanza o si no alcanza. Pero creo que la felicidad está, ¿eh? Inclusive salió, sale gente de Oros, atención Libra si estás buscando pareja puede aparecer alguien muy sólido económicamente. Acá está la reina de Oros y hay un rey de Oros también. Así que todo lo que es pasiones físicas, muy bien aspectado. Hay muy fuertes pasiones también en el tema de las amistades, cuidado. Hay nuevas esperanzas también, Libra. Y bueno, el destrave es en las comunicaciones, ¿no? Como que te volvés a comunicar con el don de la palabra vas a lograr completar esto que te falta, digamos. Esta felicidad, falta algo para la felicidad. La lectura es excelente, Libra. Es una de las mejores lecturas que hice hasta ahora, pero siempre algo falta. Bueno, creo que es momento de valorar más lo que uno tiene y de dejar de distraerse tanto con lo que no se tiene, sino que con las buenas virtudes. Espero que te haya gustado, Libra. A mí me encantó. Comentame, suscríbete, compartime un cafecito que me viene bárbaro y nos vemos en la próxima.